KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días Panamá. Hoy es lunes 22 de febrero. Hoy arranca el año lectivo 2021. Hoy es la entrada de maestros y profesores para eso que va a ser la semana de preparación esperando la llegada de los alumnos el próximo lunes. Esto en una semana que empieza, bueno, nuestra última semana de cuarentena total. El viernes se anunció, se levantan las restricciones de cuarentena a partir del próximo sábado 6 de marzo. Hoy deben abrir estéticas, espas y gimnasios. La otra semana, bueno, vamos a seguir viendo estas aperturas en un momento en el que ayer unos 400, poco más de 400 casos de coronavirus en todo el país. Una semana que también empieza con el escándalo de los albergues como telón de fondo. Acaba de ser reprimida una manifestación en el área de Villa Caribe de Colón. Ellos salían a protestar por falta de agua. Bueno, Guillermo Lazo al final será quien acompañe a Andrés Arauz en las elecciones de segunda vuelta, o Alotach, en Ecuador. Una semana, bueno, donde también volvió el deporte en la LPF. Y vamos a ver qué pasa ahora con el campeonato de béisbol nacional. Pues ahora que vamos a volver a tener vida los fines de semana. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en Radio Porcado Blue Continente y en Televisión Canal 21 Next TV. Un cúmulo de noticias le tenemos para ustedes. De manera que usted se ponga al día de lo que pasa en el mundo relacionado con nuestro país y pueda tener su propia opinión. La suya es lo que importa. Nosotros lo informamos. Usted decide qué hacer con esa información porque nosotros buscamos los hechos. Atención, José, que hay una noticia de última hora. Asesinado el embajador de Italia en la República Democrática del Congo en medio de un ataque armado a esa sede diplomática en el occidente africano. De Italia. El embajador de Italia. Recordemos que hoy, hace un año, Italia arrancaba con su primera cuarentena global. ¿Se acuerda que presidiendo los días de marzo? En Lombardía. Aquella primera azonada que también por ahí mismo venía a España, correteándose. Hoy, hace un año de todo. Mire las cosas que han pasado en este vertiginoso año. También algunas noticias para que usted vaya tomándose su café tranquilo. Mire, Bolivia, con arce a la cabeza, rechazó un préstamo del Fondo Monetario Internacional por 348 millones de dólares. Paga su... Acuérdate que estos fondos son caros, ¿eh? 348 para Bolivia, pues. Que había pedido el gobierno de Áñez sin pasarlo por el Congreso Boliviano. En abierta violación a la ley. Boliviana. Boliviana. Entonces, arce decide que las condiciones no solamente financieras eran onerosas, sino las condiciones del préstamo. Él no la iba a cumplir porque no era la política de Bolivia la que el Fondo Monetario expresaba. Reducción del gasto, botadera de gente, control de inversiones, en fin. Bueno, haciendo lo que había hecho su predecesor Evo Morales, al inicio de su gobierno, usted recordará que Evo Morales planchó un acuerdo del fondo, precisamente para poder iniciar un modelo de desarrollo económico autónomo. Que tuvo buenos resultados, Fernando. Creo que de la izquierda en América Latina, la única que expresó un desarrollo económico sostenido en el 5% fue Evo Morales. El gobierno de Bolivia rechazaron ese préstamo. Y tuvieron que pagar más porque cuando compraron, ahora resulta que la moneda estaba más cara. Y el intercambio, el ajuste de monedas, solo eso se llevó 23 millones adicionales. Eso pasó ya en Bolivia. Mientras, en el estado, yo creo que Texas es el estado más grande de los Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, en tamaño, sí. Y el cuarto en población. En Texas, la situación sigue siendo crítica, un poco por el frío que va disminuyendo. El sistema eléctrico se ha recuperado con todavía serias dificultades, pero están dando. Las plantas térmicas arrancaron, pero tienen un serio problema de agua. El presidente Biden declaró emergencia total, lo que significa que fondos federales podrán llegar para reparación de casas, pago de hipotecas, en fin, para lo que sea necesario de la recuperación. El que ha pagado un precio altísimo por esta crisis y su manejo político ha sido el senador Cruz. Acusó a otros cuando viajaban y él se fue en medio de esto, porque se fue el jueves cuando estaba el frío y Texas ha colapsado. Bueno, él se fue y tuvo que regresar al día siguiente, cuidado con policías. Bien, eso está ocurriendo en Texas, todavía está en este proceso de recuperación. Hay un análisis muy serio sobre la situación del sistema particularmente de transmisión, porque resulta que en Texas, que normalmente está caliente, pero en Texas normalmente no hay este frío. Entonces, las instalaciones no estaban aclimatizadas, es decir, no estaban preparadas. Cuando venía frío, eso se aclimata para que no pase lo que pasó. Entonces, el gobernador muy rápidamente le echó la culpa a las energías renovables, que es una total falacia, porque lo que colapsó en realidad fueron las plantas térmicas y todo el sistema de transmisión. Entonces, él echó la culpa a las energías renovables cuando eso no era así. Hay una discusión muy seriente sobre todos estos temas. Se desarrolló una reunión virtual del G7, y a usted le debe interesar esta información que le voy a dar, Fernando, porque Alemania, Europa en general, decidió dar un aporte al Fondo de Vacunas de la ONU por 1.700 millones. El presidente Biden, que participó y fue muy bienvenida su presencia en esa reunión virtual, propuso que los Estados Unidos iban a dar 4.000 millones de dólares para comprar vacunas, para ir al fondo de los países. Esto es lo interesante, que no deben ver nosotros, pobres y de ingresos medios. Ahí estamos nosotros. La Oxfam, que es la Organización Internacional contra la Pobreza, dice que estas son migajas tardías. Creo que es una buena acción que tanto los Estados Unidos como Europa, es un fondo no despreciable, haya hecho esta acción, porque estaban ignorando el mundo. Fíjense que mientras eso estaba ocurriendo, el presidente Vladimir Putin autorizó 10 millones de vacunas de la vacuna Sputnik V, o V como le dicen algunos en España, para Palestina. 10 millones donados a ningún costo. Y China y Rusia siguen jugando un papel importante en ser el sustituto de otras empresas en América Latina. Usted lo ve en Argentina, lo ve en Chile, lo ve en Perú, Chile no tanto, Perú, lo ve en Venezuela, lo ve en Colombia, en México. Y nosotros estamos haciendo una solicitud a Rusia para que nos provea de 2 millones, 3, creo que es 2 millones o 1 millón, 3 millones de vacunas. Que además Rusia acaba de autorizar la siguiente vacuna, pedir la autorización para la siguiente vacuna que los rusos han producido. Pero además de eso, un virólogo de la mayor categoría de Italia advierte a Europa que la virulencia, la agresividad de las nuevas variantes pone un peligro muy alto y hay que trabajar con cuidado las aperturas. Se los advierto porque nosotros vamos a aperturar, está en nuestros planes del Ministerio de Salud. El próximo lunes. A partir del próximo 6 de enero. Este lunes comienza una parte, pero la otra que es la eliminación de todas las restricciones. Y esto va a tener una consecuencia de incremento. Ahora le explico un poco sobre lo que está ocurriendo en este plano. Creo que en vacunas, esta va a seguir siendo el tema central. En los Estados Unidos, vamos a darle los datos mundiales, Fernando, de cómo se está comportando el virus a nivel global, para que usted tenga una idea. En este momento en el mundo ya estamos en 111 mil 500 millones. Hoy amanecemos en el mundo con 112 millones 229 mil 875 casos totales. Positivos. No, positivos hay 27 millones 275 mil 921, hay 2 millones 489 mil 557 fallecidos. Atención porque ya hay 170 millones 799 mil 783 vacunados y una tasa de letalidad que se mantiene en 2.22. ¿Los Estados Unidos? Estados Unidos hoy, atención, ya pues está superando el medio millón de fallecidos. Hoy amanece con 28 millones 765 mil 371 casos totales. Hay 511 mil 133 fallecidos. Ayer hubo 86 mil 788 casos nuevos. Mil 317 fallecidos nuevos. Una tasa de letalidad de 1.78%. Cosas que están ocurriendo en los Estados Unidos que nos deben interesar. Uno, va a encontrar alguna diferencia en la estadística que le estamos dando con alguna que usted verá en las cadenas norteamericas. Otra cosa importante, José, antes de seguir, es que ayer Texas, con esta ola de frío, este confinamiento, se convirtió en el segundo estado de la Unión con más casos en toda la Unión. 2 millones 604 mil 277 casos del estado de Texas, 42 mil 449 fallecidos. Y no solamente por el aula de frío, sino a ver una restricción de suministro de agua, de energía, la gente tiende lo que tiene que hacer. Está toda junta. ¿Y dónde está la mayor contaminación? En los núcleos familiares ampliados, fuera de la burbuja. Si hay gente que no está en la burbuja, entra a esa casa, entonces se van a contagiar todos. Si uno viene contagiado. Si uno viene contagiado. Eso es lo que está pasando en Texas. Esta crisis ha agravado la crisis del COVID. También en nuestra América en general, Brasil como Colombia, como Perú, como Ecuador, como Chile, como México, siguen siendo los focos más importantes. Brasil este fin de semana llegó a los 10 millones de casos. 10 millones 271 mil 647 casos. Colombia sobrepasó los 2 millones. 2 millones 226 mil 262 casos. Que también vale la pena decir que de esos 2 millones solamente 47 mil 62 están activos. Y en la situación mexicana, pues 2 millones 240 mil 799. Hay 189 mil 82 fallecidos y su tasa de letalidad es de 8.44. Y para cerrar este capítulo, le digo que en los Estados Unidos el porcentaje de positivismo global está cayendo. La presión sobre el sistema hospitalario disminuye lentamente. Estas nevadas, estos fríos tienden a impulsar la contaminación, pero sigue bajando la mortalidad y sigue bajando el nivel de positivismo. También le informo que hay otros países en vías de producción de vacunas, entre ellas Cuba, que tiene una vacuna que se llama Soberana 2, que estará entrando a su fase 3, cuyos datos técnicos todavía son muy escasos para poder hablar de esa vacuna. Bien. Si usted mira ahora la parte política de nuestro continente, he seleccionado algunos puntos del continente y en el mundo a los que usted le debe prestar atención. Fíjese, Ecuador. Le dije que el sistema, el proceso electoral iba a ser altamente complicado. El tribunal electoral tomó la decisión de cerrar ya el proceso de conteo y proclama a Arauz con 32.7% en primer lugar y al señor Guillermo Lazo con 1974 en segundo lugar y al señor Pérez con 1938 en el tercer lugar. Esa es la contraria oficial para efectos electorales. El 13 de marzo irá Arauz contra Lazo. Esa es la decisión. Sin embargo, hay varias cosas que están ocurriendo que la misión de la OEA ha tenido que intervenir o por lo menos dar su opinión. La fiscal general de Ecuador y el contralor general de Ecuador han tomado medidas para tratar de influir en postergar las elecciones en Ecuador. Una de ellas es la señora fiscal haciendo una investigación en Guayas, una de las principales provincias. provincias, provincias, para ella ahora probar un sistema a la que ella no tiene nada que hacer ahí. Esto está bajo jurisdicción electoral 100%. Y la OEA le ha llamado la atención a estos funcionarios que están interfiriendo en el proceso electoral. Colombia mandó a su fiscal, su fiscal, a Ecuador, a Quito, para prestar según ellos información de una supuesta apoyo financiero que habría recibido Arauz por 87 mil dólares del ELN. Este artículo salió en Colombia hace como un año y tres meses y fue declarado fake news. Entonces, además de eso, Jaco Pérez moviliza a los indígenas que están llegando a Ecuador hoy para una movilización. Correa, por otro lado, denuncia la intención de querer postergar el proceso electoral. Ese es Ecuador. En medio de un gran fraccionamiento, en medio de una gran crisis económica y social por la incapacidad del gobierno del presidente Lenín Moreno, ahora se vuelve una lucha por el poder casi impredecible. Me escucho lo que le estoy diciendo. Casi impredecible. El proceso electoral como tal debería arrancar, debería arrancar el 15 de marzo y terminar unos tres días antes del 13. Pero, por otro lado, si usted mira a Argentina y Perú, ambos países sacudidos por medidas relacionadas con el COVID, ambos ministros de salud destituidos, tanto en Perú como en Argentina, Fernando, por querer darle la vacuna a amigos muy cercanos sin tener que pasar por los procedimientos. Porque, en realidad, la vacuna debe estar dirigida a la gente que son, ya yo les dije, esto no es tan complicado. La vacuna está dirigida al personal de salud en primera instancia, todo el personal de salud. Y a los vulnerables de este proceso, ¿quiénes son? Las personas mayores de 60 años. Se acabó. Vacunar jóvenes, no importa lo que estén haciendo, es una pérdida de recursos poniendo en riesgo a quienes, por ejemplo, en nuestro país, las personas de 60 años, la tasa de letalidad de ese grupo etario, de 60 hacia arriba, es de casi 9.1%. Para que tengamos una idea de lo que estamos haciendo. Mientras, allá por Birmania, este sábado mataron a dos chiquillos, dos jóvenes, y esto ha desatado la furia de los muchachos en las calles, que ahora se apoyan en ataques cibernéticos que sus coetáneos realizan a lo largo de otros estados, entre ellos la India, entre ellos el Nepal, Corea, Corea del Sur, en Japón. En Japón hay protestas. Para que usted vea la internacionalización de la lucha. Y si usted se mueve hacia África, mire lo que acaba de pasar con el embajador de Italia en el Congo. En la República Democrática. En la República Democrática. En la República Democrática. Y además, en Nigeria, hay un gran problema en Tánger. En fin, África es un barril en la que muchas riquezas se van del país, dejando mucha pobreza. Dramático lo que está ocurriendo. Una cosa interesante y en sentido positivo. El presidente Biden le ha pedido a Irán que entre a un proceso negociador. Irán está pidiendo una precondición. El Estados Unidos le dice, primero tenemos que sentarnos a hablar. Hay un paso importante en la búsqueda de un entendimiento. Y todo lo que sea un proceso de busca por la paz. Son pasos importantes. Ahí tenemos que mirarnos nosotros. La búsqueda por la paz y el entendimiento es el camino. Biden sabe eso perfectamente bien. Porque cuando él era vicepresidente de Obama, el tratado con Irán se hizo bajo la dirección del presidente Obama. Siendo él vicepresidente y John Kerry secretario de Estados. En el día de hoy, el presidente argentino estará visitando al presidente de México en una gira especial. En los Estados Unidos, varias cosas están pasando importantes. Primero, vuelvo a reiterarle, dígale a sus hijos que entren a ver lo que está haciendo este robot. Es fantástico lo que demuestra este robot del desarrollo tecnológico de los Estados Unidos. Aquellos que hablan de que ya Estados Unidos ha sido superado. Bueno, yo creo que ustedes miren el avance tecnológico de este robot norteamericano que amartizó. Y que está tomando fotos impresionantes. Y que dentro de unos días saldrá el helicóptero. Ese que se llama ingenio. Yo le digo que es ingenio, otros le dicen ingenuidad. Es más ingenio. El desarrollo de la robótica, de la inteligencia artificial, de la mecánica, del desarrollo de todas las nuevas teorías fotoeléctricas, de la capacidad de comunicación digital, de la coordinación de tierra. La verdad es que esto está coordinado de tierra a un aparato allá. Eso está demostrando un fabuloso desarrollo. Por ahí van a salir todos los teléfonos inteligentes del mundo. Ya están ahí. Ustedes lo van a tener como dentro de 10 años. Pero ellos están allá arriba. Ya están arriba. A través de un equipo formidable en la que estamos también metidos latinos. Prestele atención a eso. Segundo, prestele atención que hoy deberá arrancar la confirmación de una de las figuras más importantes en los Estados Unidos. El fiscal general, Merrick Garland, comenzará hoy su presentación. Ya está publicada, usted lo puede ver en la red. El planteamiento de lo que considera el Open Statement. El planteamiento central de él al proceso de ratificación. Este mismo fue el que el señor McConnell, a través de tricuñelas de legislativa, impidió que fuera juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Once meses antes del proceso electoral, el señor McConnell, jefe de la mayoría en ese entonces republicana, impidió que él fuera. Este es un juez con una amplia capacidad que en su planteamiento inicial dice vamos a convertir la justicia norteamericana e independiente y una justicia que está al servicio de todos los Estados Unidos y no racialmente inspirada. Vamos a procesar, dijo él, ya está publicado, lo va a decir ahora, a todos los implicados en el atentado, el del 6 de enero. Este va a ser uno de los debates más interesantes. Si usted tiene tiempo, préstele atención porque este es el debate en los Estados Unidos y este debe ser uno de los debates importantes en el día de hoy aquí. Vamos a terminar aquí porque, a la vuelta, le quiero hablar sobre el COVID-19. Bueno, ¿cómo estamos? Quiero insistirles en el tema importante del debate y tengo cifras actualizadas de los centros de albergues, de los llamados albergues. Y hágase la siguiente pregunta. ¿Cuántos niños, antes de irnos al corte, cuántos niños abusados usted cree que hay en este país? ¿Y cuántos de esos niños están en los albergues? Solo esa cifra, conociendo eso, usted sabe la magnitud del problema de que estamos hablando y quién fue el que presentó las primeras denuncias y cuál fue el papel de la Asamblea, que fue una de las primeras en presentar una investigación porque cuando salió todo el escándalo que Focos quiso abrir, la Asamblea ya tenía un documento y por eso la Fiscalía cuenta con un documento de un estudio que hizo la Asamblea Nacional. Ahora le hablo sobre todos esos temas y le hablo sobre un nuevo debate que aparece en la Estrella de Panamá, el polémico acuerdo entre Panamá y Estados Unidos. Tengo información fragmentada, pero voy a adelantarle algunas cosas. También quiero que revisen en la Estrella de Panamá un análisis que hizo, que hace en el día de hoy Adelita Corián sobre los albergues. Sobre los albergues. Bien hecho, con datos. Vamos a tener también un debate nosotros aquí sobre este tema. ¡Gracias!